Empiezo mi taller tutorial mostrándoles esta figura de fondo la cual he logrado con la técnica del dibujo en cuanto a la cuadrícula, he ubicado cada flor en su entorno, luego pasamos a aplicar mi pasta de relieve la cual elaboro, yo mismo creo, de una manera de sanar, se la garantizo, queda muy resistente, nos da esta estructura, esta figura. Pasamos al siguiente paso donde vamos a emplear lo que es la técnica del acrílico, he utilizado de fondo una tonalidad oscura, la cual vengo aplicando un azul noche mezclado con un poco de negro para ir dándole profundidad y vamos a empezar a resaltar mi flor, ya aprecian la estructura como se ve el efecto del texturado profundo, empezamos a utilizar azul noche mezclado con blanco para darle un poco de luz, donde vamos a dejar la luz central y vamos difuminando de esta manera integrando los colores para lograr esa profundidad deseada, espero les esté gustando este proceso de elaboración, los invito a que se queden hasta el final, va a quedar muy bueno, muy interesante este taller. Seguimos dando los efectos, luego en cada ramita que he logrado y aprecian mi efecto texturado, vamos a aplicar tonalidades ocres, ocres claro, sobre ese ocre vamos a emplear lo que es un color o una tonalidad metálica, el color metálico que estoy implementando tiene la referencia de dorado o más bien conocido como oro 24K, es su referencia, vamos haciendo pequeñas estructuras, estoy utilizando otras tonalidades dorado, para buscar un poco de profundidad en los centros de mis flores, he utilizado unas tonalidades cromos metalizados, como lo aprecian, esos colores me permiten dar un pequeño volumen en su centro, para ir buscando la profundidad que deseo integrar en mi obra, ven cada estructura, los mezclo con un poco de colores negros, vamos buscando esos centros, para luego ir dándoles lo que son los efectos visuales que deseo en mi obra y aprecian un poquito de metal, esta vez las pongo en control lupa para que observen lo que se refleja en color 24K central en cada una de mis flores, vamos dándoles más formas y figuras, aquí quiero que aprecien lo que son los reflejos sobre la luz de la obra, como se va viendo, como vamos dándoles vida, vamos dándoles aquellas luces que deseo compartir, que aprendan a ustedes, pequeñas personas que impulsionan el arte, aquellos ya que van avanzando en su proyecto, desde mi bien de taller vengo compartiendo trabajos como este muy a menudo, espero este sea de mucha utilidad para ustedes, los invito a creer en su proyecto, en sus trabajos como artistas, los invito a seguir esta página, a compartir mi video por favor, me invita a que le llegue a muchas personas, aquí venimos culminando la obra, el último proceso que no debe fallar en tu trabajo, tu firma, tu identidad como artista, tu reconocimiento, los invito a compartir este proceso, gracias a todos por acompañarme hasta el final, este es el acabado final, un gusto saludarlos a todos, Artes Allington, gracias.